Nadie se puede olvidar y no hay nadie se guarde por un amor y me ha atrasado tu vida Nadie se puede olvidar y me ha atrasado tu vida La que se muere por un amor que no le contiene, la que se muere, la que se muere, la que se muere, la que se muere por un amor que no le contiene, la que se muere, la que se muere, la que se muere. y no está sufriendo hay como un amor y no está sufriendo ahora y no está sufriendo